hey bienvenidos a un nuevo vídeo de kingdom rush origins ya hemos pasado santuario de el y en tres estrellas con ganas y hasta el vídeo en el canal y hasta el vídeo pueden verlo a ver mejoras ya tengo todas las mejoras vamos a ponernos las de una vez vamos a ponerlas todas ya con confianza todas vámonos papá 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 todas estas todas las mejoras bueno ya como pueden ver aquí tengo lo que es desafío de hierro y desafío heroico completo se me faltan la mitad más para adelante en hacer en heroico hoy vamos a jugar lo que es el muro de gala adrián vamos a jugar en modo veterano bien mi historia unos días más y la guardia habrá acabado si hay algo allí se asoman y luego solo son un puño de knolls toca para continuar rumble rumble un par de días no bastarán para encargarnos de esto toca para continuar a ver pasan por estos dos lados entonces vamos a poner lo que es torre de arqueros a máximo bueno a lo que podamos mejorar llamamos de una vez que vengan porque vienen llenas ya lo jugué esta partida en tres estrellas por si hace como más o menos jugarla pero pues vamos a hacerle vídeo me emocioné y dije ajá está todavía no la grabó esta partida así que voy a empezar a jugarla a empezar a grabar la partida dije no está todavía no le grabó hay que hacerla con tres estrellas no queremos perder ninguna estrella recuerden tenemos campamento aquí todavía para que nos ayuden con las flechas porque con esas llenas están que sí que es tan difícil aquí pondremos un arquero de una vez le hemos leado un poco porque aquí vienen unos como arbustos bueno no hay que preocuparnos mucho tenemos que mostrar esa torre de esa torre de arriba de defensores de guardianes a 225 como pueden ver ya los refuerzos tienen están montados en jaguares más fuertes a ver que venga la oleada de una vez mejoramos ahora sí lo que es esta torre vamos a poner una torre de glorieta de cazador excelente excelente como dice el señor barnes de los simpsons vamos vamos a ver mejoramos o se nos pasa ahí una hiena una hiena aguas 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 las hienas un poquito de ayuda con el cuerno ese ya no tengo tantas ayudas así que hay que ponernos abusados y no adelantar tan las oleadas de volada tan pronto porque si se vienen bien rápido los cincuenta vale los cincuenta vale vienen más llenas no se llenan o que deben ir no se llenan deben ir el chiste el chiste del año hostia vienen estas cosas voladoras bueno las paramos ahí como quiera ayuda a bethnan no ayudas nada viene enojado ya me van a tumbar esto bien tenemos esa torre lo bueno que la pusimos incoming ponemos a bethnan más arriba tengo que mejorar esa torre máximo también y esto también de una vez hombre están mamadísimos los refuerzos los reinforce están mamadísimos vuelvo a repetir le hizo bien cubra excelente me está dando una calor prenderé poco el abanico ahorita lo apago de volada porque se va a escuchar un poco feo sos red y me pegué me pegué el papel me pegué me pegué me pegué Baja, Batman Bien Bien, bien, bien Los puros arqueros Están matando a los Incendiarios Son puros noles Pero vienen de montón Bien Vamos a poner lo que es puras Arqueros, puros arqueros Para que Haga bastantes flechas desde el cielo Fium, 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 fium Ah, vienen esos Masticadores Si bien Si vinieran bastantes nobles Y masticadores Este nombre La liada Bien Venir, 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 venir Ayuda, vengan abajo Casi Que pongo Más arqueros Y voy a poner puros arqueros No pasan con esos arqueros Con esos arcos ¿Cómo se llaman estos peregrinos? Peritonos Ah, sí Peritonos Mero Pulse arqueros Se ve bien No pasan No pasan Oh, esos de cristal rojo Se ven Macabros No pasan Ninguno No pasan Esos rojos Null De ¿Qué? No No sé No sé No sé ¿Cómo se llama? No, no No alcancé a ver ¿Cómo se llamaba? Ahorita A ver si sale otro Ahí vienen Null De sangre Ok Ok Casi se hace el amontonadero de flechas Oleada 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A ver, son 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, son 11 Lleven flechas por todos lados No sé si sea bueno esto, pero bueno Solo necesito mejorarlos a todos los arqueros y ya Hostia, casi se llegan No, se pasó uno Tío Que coño Se pasó uno de esos de sangre También no los paran estos Bueno y mero Venir, venir, venir Ya las llenas, ya no pasan, ya ni llegan, ya ni se acercan para nada Tengo que juntar 250 Para desbloquear esa cosa de arriba El tirador, no sé que sea, no glorieta, no sé que sea esto Basto, bastión rojo Bastión roto Vienen demasiados Bien Bien Ah, me estoy muriendo de calor Sin el abanico Pero no pasa nada Falta aquí un arquero Ahora si llego en las flechas Oh, miren, 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 miren todas esas flechas Ta, 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 ta Ahorita vienen más flechas Ya, ya, ya Ya están empezando a aventar bastante Bien Bien, ahora si ya son todos Casi todos A ninguno le hemos puesto de esto Ya, ya, ya Ya he perdido Tienen Esas cosas del suelo Jardinero siniestro Ya he perdido Tienen dos Acá arriba Ya ni se acercan Casi Ya ni se acercan No, como que no Si se acercan Bien No tengo nada De habilidades De esas cosas De la mochila De ítems Ítems Yo no tengo ítems Bien Bien, ya casi tenemos todas De Arqueros dorados Excelente A ver Hay que mejorar Eso también Lleven las flechas Bien bonito Tornado Lluvia No Hostia Vamos 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Se cruzan! ¡Hostia, tío! Se puso difícil en ese momento Es que no mejoré nada Bueno, ya hemos ganado Ahí dice que hay dos estrellas Pero no es cierto, amigos Dicen mentiras Dice que hay tres estrellas, ya ven Tres estrellas, el muro de Galadrian General, llegamos a la frontera de Feudo de los Ogros Las tribus no lideradas por ogros misteriosos Están aplastando a las pocas tropas Que aún defienden la muralla de ruinas El tiempo de Adremia General Debemos acudir en su ayuda Bien Lo ganamos En el siguiente video jugaremos esta cantera de sangre Bueno, eso ha sido todo, amigos Hasta el próximo video Yo soy WowAlex Nos vemos Deja tu like